Hola qué tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Acabamos de obtener detalles en relación con el caso de Keila Stephanie Zorrilla, una adolescente la cual sus familiares la habían reportado como desaparecida el pasado 14 de marzo, esto luego de que su madre la dejara en la puerta del liceo Juan Pablo Duarte de Villa Hermosa, en esta provincia La Romana. Después de estos largos días, finalmente la joven apareció sana y salva. Según informaciones, Keila se había juntado con dos amiguitas más, con quienes se presume había pasado todos esos días. El grupo andaba en las calles, en las cercanías del mercado municipal barrio George Caleta. Los familiares resaltaron su agradecimiento a todas las personas que contribuyeron a la búsqueda de esta estudiante, quien hasta el momento no ha ofrecido mayor. Por otro lado, nuestro medio se puso al tanto de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la mañana del pasado sábado, donde dos camiones de carga impactaron fuertemente por la imprudencia de uno de los conductores involucrados. El suceso tuvo lugar en la autopista Duarte, precisamente a la altura de las marcas, en la provincia La Vega, uno de los vehículos pesados es perteneciente a una empresa de hormigones, mientras que el otro es de tipo cisterna que transportaba gasoil. Afortunadamente, a pesar de que hubo varios heridos, estos fueron trasladados a un centro de salud cercano, por lo que no se han registrado todavía pérdidas humanas. Por su parte, el director provincial de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, Coronel García, expresó que el lamentable caso se originó producto de que el conductor que iba saliendo cargando de cemento, venía aparentemente distraído hablando por celular justo cuando entró en la pista y aceleró y ocasionó el accidente. Al lugar del hecho acudieron representantes del Ministerio de Obras Públicas, quienes comenzaron las labores de reconstrucción en la vía. También se presentó una multitud de personas, quienes comenzaron a recoger el combustible desparramado a punta de cubetas y galones.